Durante la visita del presidente chino a Panamá, junto al presidente Juan Carlos Varela, revisaron el avance de la relación bilateral entre Panamá y China en materia de comercio, conectividad y cooperación. Mostrando lo mejor de Panamá, la alegría de los niños y las tradiciones, el gobierno de Panamá dio la bienvenida al presidente Xi Jinping y a la primera dama de la República Popular China en una visita calificada como histórica. También hubo intercambio cultural con la música y tradiciones chinas. Durante su estadía de dos días, el mandatario chino firmará 20 acuerdos en materia de educación, tecnología, cultura, agricultura, comercio e infraestructura.